bienvenidos una vez más a tu programa transformando corazones estamos aquí trayéndote un nuevo programa valga la redundancia gracias a todos ustedes por recibirnos en el calor de su hogar gracias por esa llamada gracias por esa ofrenda gracias por ese cariño ese amor que nos tienen a todos aquí los que traemos siempre una nueva palabra algo nuevo algo fresco para edificar y transformarnos tu vida como lo es el programa transformando corazones ese es el enfoque de ayudarte a ver esas maravillas que el señor nos da y bueno gracias a nuestros pastores Juan Bruno Camaño y su esposa por permitirnos estar aquí una vez más en el calor de tu hogar gracias por esa ofrenda que nos hacen llegar y este día traemos un testimonio muy hermoso y tu mujer que estás ahí no te levantes quédate ahí para que veas como el señor transforma las cosas pero quiero presentar a mi amiga y conductora de programa transformando corazones me acompaña Hilda cómo estás Hilda bien bien gracias Tania gracias al señor que nos tiene nuevamente en este programa que es de mucha bendición y bueno de eso se trata de de testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas de dar a conocer a ese Dios real a ese Dios vivo que está las 24 horas del día pendiente de sus hijos y bueno tengo hoy a una invitada viene con una palabra con un testimonio bien tremendo de lo que el señor ha hecho en su vida y bueno hoy tengo la bendición de presentar a mi hermana Josefina bienvenida al programa transformando corazones bienvenida es un placer para nosotros tenerlas aquí y sé que el testimonio que nos va a dar va a ser muy edificante para otras mujeres que quizás están pasando por la misma situación pero antes de empezar el testimonio quiero darte una palabra que la encontramos en Mateo 11 28 30 que dice así venir a mí todo lo que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras armas para vuestras almas porque ese es mi yugo que es fácil y ligero de cargar así que todas esas cargas que tenemos depositemos las en el señor para que nuestra vida sea más ligera más suave de sobrellevar no hay ninguna carga que el señor no pueda quitar amén así es que Hilda como como es el testimonio de ella como nos puedes introducir al testimonio de ella bueno este la hermana pues en este momento la vamos a escuchar para que bueno diga lo que lo que el señor ha hecho en su vida y aparte conocer un poco más acerca de cómo el señor la trajo a sus caminos como el señor hizo la obra completa en su familia y bueno hermana este vamos a escuchar la verdad el testimonio que trae ahora mi nombre es josefina garcía y quiero compartir con ustedes en esta tarde las grandes cosas que el señor jesucristo ha hecho en mi vida bueno yo vengo de una familia disfuncional desde mi niñez y mire mucha violencia de mi y por parte de mi papá para mi mamá y cuando yo me uní con mi pareja pues llegué a pasar lo mismo entonces yo desesperada necesitaba una solución para mi matrimonio alguien me habló del señor jesucristo y comencé a creer que dios puede hacer cambios él hizo muchas cosas en mí quito inseguridades quito temores quito frustraciones muchas cosas que había en mi vida una mujer cuando no tiene y no solamente una mujer cualquier persona que no tiene a dios no tiene nada teniendo a dios lo tenemos todo amén este nos vamos a remontar un poquito me dijo nos dijo que viene de una familia disfuncional su padre era violento en el hogar lo cual vino arrastrando consigo una maldición generacional no luego se casa y vuelve otra vez la misma situación al hogar en ese entonces cuando usted estaba pequeña no eran no eran cristianos y practicaban alguna religión fuimos creados dentro del catolicismo del catolicismo mi padre después de tomar y golpear a mi mamá nos enseñó el catolicismo donde yo pensé que estaba en lo correcto y seguí mi vida de niña adolescente joven hasta que tuve mi matrimonio y pues volvía a pasar lo mismo mi esposo era violento tomador este agresivo y era lo mismo que yo vivía en mí en mi niñez dentro de mi familia y cuando alguien me habló que dios hacía cambios pues yo pensé que conocía a dios entonces empecé a conocer al verdadero dios y él hizo cambios muy grandes en mi vida yo vengo de sentir el deseo de suicidarme de sentirme que no valía nada de sentirme una persona solamente una persona nada más porque ahora sé que tengo un valor ahora sé que dios me me llama piedra preciosa me llamó la ayuda idónea y eso me motivó a seguir adelante el señor jesucristo vino a hacer cambios grandes en mi vida comencé yo tengo cuatro hijos y comencé a ir a la iglesia con mis hijos y a partir de de yo seguir al señor hubo grandes cambios en mi vida hermana josefina en qué momento de en qué momento fue cuando vino esa palabra de salvación para su vida en qué momento fue bueno cuando yo estaba más necesitada del señor jesucristo porque yo vivía una vida muy este pues muy llena de amargura cuando usted sufre violencia física verbal entonces es mucho y entonces vino esa palabra a mi vida y yo le creía al señor y el señor cambio mi vida muchas veces en esos en esa etapa de violencia de maltrato físico verbal por supuesto viene una destrucción en sentido emocional psicológico y todo no porque en ese momento ustedes conocía realmente que si había un dios que nos dice que somos sus princesas ustedes conocía mucho de este dios maravilloso que que nos trata a nosotras dice la palabra del señor como princesas verdad como como la niña de sus ojos cuando llega ese momento de la cual usted llega al señor pues prácticamente destruida no en todo sentido de la palabra cuando llega ese momento el señor tuve ese encuentro con el señor desde ese primer instante que pasó en su vida desde ese instante cambio mi vida fue un cambio total porque pude leer en su palabra que dice que él nos mira como un vaso frágil entonces yo decía porque un vaso frágil es tratado con tanta violencia verdad pero a partir de que yo le creía a él mi vida cambió totalmente de ahí nunca volvía a saber lo que era la violencia nunca volvía a saber lo que era un insulto y no es porque mi esposo haya decidido ir conmigo sino porque yo le creía al señor y él empezó a hacer cambios en mi vida yo necesitaba ese cambio y para que mi esposo pudiera ser cambiado necesitaba ser cambiada yo primero entonces obtuve ese cambio y a través de ese cambio pues pasó un tiempo y mi esposo vino al conocimiento de la verdad del señor jesucristo mi esposo no el señor nos cambió cambió la vida de mi esposo mi esposo era un hombre tomador golpeador hacer un hombre pacífico un hombre de fe un hombre sacerdote de su familia tomó su lugar como él el esposo que era mí usted aprendió a perdonarlo fue fácil así perdonar este no es fácil pero con el señor todo se puede pude superar todas las veces que fui agredida y sobre todo el señor sanó mi mi alma sanó mi espíritu porque estaba mi autoestima muy baja entonces a pude experimentar el amor del señor y pude perdonar y lo puedo amar aún en el transcurso de antes de que conociera a cristo ya estaban los hijos en el hogar ya habían venido los hijos cuando sufrían la violencia como era la vida de los pequeños suya porque hay muchas mujeres que están pasando estas situaciones pero siempre hay una hay una luz que nos dice eso no es correcto que fue lo que como era esa esa convivencia con un hombre golpeador bueno prácticamente era una vida traumante para mis hijos mis hijos eran pequeños y pues ellos lloraban mucho cuando veían que su papá me golpeaba o me insultaba entonces vivimos pues vivíamos prácticamente como un sub y baja de emociones de frustraciones tantas cosas cuando uno ve la violencia que yo ya la ya la había pasado entonces entre a a a la iglesia y mis hijos iban de lleno se pusieron a eran niños y les gustaba ayudar y servir y fueron creciendo en donde ahora ellos también han perdonado a su papá ellos ellos también este han olvidado olvidado eso solamente lo recuerdan para recordar las cosas maravillosas que dios hace y ellos siguen en el camino del señor amando a su papá y y su encuentro personal con cristo cómo fue ese encuentro cuál es la experiencia que tuvo para decir este es el día que que el señor transformó mi corazón ese ese momento me gustaría que lo describiera esa experiencia sobrenatural bueno es como usted dice una experiencia sobrenatural cuando uno le cree al señor y y el corazón de uno está roto está maltratado está está dolido está dañado y viene una palabra de amor a la vida de uno a través de de su palabra cuando uno descubre en su palabra que dios nos ama y nos creó por amor pues para mí fue el saber que dios había hecho mucho para que yo viviera una vida feliz entonces es la manera como él cambió mi vida y me impactó fue cuando yo leí la escritura en isaiah 53 que yo sé que él su sacrificio en la cruz del calvario fue para que viviéramos una vida de libertad una vida de amor una vida de perdón una vida de libre de enfermedad y no solamente física sino la que tiene uno adentro el alma herida él me 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 abrazó su amor me abrazó su perdón él pudo cerrar y sanar aún las heridas que yo tenía cuando miraba a mi padre que le golpeaba a mi madre aún yo en esta en ese en esta área fui restaurada puedo decir que seguí amando a mi padre hasta el último instante de su vida y sigo amando a mi madre y sigo amando a mi esposo y y no solamente porque son los que están cerca de mí sino porque entendido que el amor del señor hace maravillas en nuestras vidas amén este dios es un dios de poder cuando él viene a la vida de uno aprendí a perdonar dios sanan toda dolor y toda todo lo que ha dañado en el corazón de cuando uno es niño cuando uno es joven y aún cuando uno se casa dios sana y viene a transformar realmente el corazón y porque si no fuera así nosotros no pudiéramos perdonar verdad el ojo como dice ojo ojo por ojo y diente por diente verdad es lo que el ser humano hace si tú me haces yo te hago y lo haces peor dañas con más entereza lo haces peor si te dañaron lo vas a hacer peor entonces cuando viene cristo a la vida viene a reflejar todo lo que el señor dice en su palabra que él es amor es un dios de misericordia un dios de perdón un dios de restauración un dios que da oportunidad de vida porque la vida no es nuestra entonces al momento cuando viene el señor hace totalmente ese cambio en su vida para que usted pueda recibir a su esposo que la ha lastimado que prácticamente casi emocionalmente la la tuvo verdad por por lo más bajo de a tal a tal a tal manera que usted ya pensaba eh suicidarse verdad cuando no está cristo en la vida así así viene y más que nada el enemigo se aprovecha de esa situación para peor destruir para traer destrucción a la vida y a la familia porque ya era una familia compuesta de usted su esposo y y cuantos cuatro hijos cuatro una una familia de seis ya no va a destruir a uno sino va a destruir a todos entonces a tiempo viene el señor sí a la vida de usted porque para uno recibir nuevamente al 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 que al vio a la persona que violentó contigo no es fácil a la persona que vino y y te destruyó de toda manera de de física psicológica emocional o sea si no estuviera cristo en su vida no estaría contándolo verdad entonces cuando viene cristo eso es lo que usted pudo es lo que usted ahora puede decir que usted lo perdonó pero lo perdonó de corazón sí claro porque se puede ver ahora a la respuesta de dios en su vida a través de las oraciones me imagino que usted estaba orando por él orando por él y hasta que el señor lo trajo nuevamente sí cuando y sus hijos cuantos años cuantos años pasaron esa situación bueno este pasaron 17 años para que mi esposo viniera a ser cambiado y transformado por el amor del señor y a veces uno olvida lo que el señor le le dice porque yo en la tercera semana que comencé a clamar por él el señor me contestó ya escuché tu oración pero es a mi tiempo entonces yo solamente le dije señor entonces espera enséñame a esperar en ti y cuando el señor hizo la transformación en mi esposo quizás como humana ya se me había olvidado que el señor me lo había prometido pero él lo cumplió y él vino a transformar su vida de mi esposo y ahorita restauró nuestra familia la restauró desde un principio pero ahorita está reforzada si se puede decir porque él está en nosotros y los hijos como como ven ahora como miraban antes como ven ahora un padre diferente una madre diferente un hogar diferente donde ya está la presencia de dios y rodeados de su amor que ya no se escuchan aquellas palabras groseras sino que se escuchan diferentes palabras ahora porque el señor nos cambia el vocabulario rotundamente nos cambia toda la esencia de nosotros bueno pues ahora se puede decir que que se ve un lugar un hogar con armonía con presencia de dios donde no existen los gritos donde no existe la violencia este no no levantamos la voz ni uno ni otro hablamos como personas normales entonces esos son los grandes cambios que que ha hecho el señor en mi vida y es mucho lo que el señor ha hecho grandes cosas el señor hace aparte de que de que fue tomador y ahora ya es un hombre transformado no hay nada de lo que antes fue no nada no no es ni la sombra de lo que era ahora es un hombre que dios ha usado en gran manera y que el señor puede seguir usando y así es y la misma situación está quizás no estás viendo tú estás pasando por la misma situación en cristo no hay nada que no pueda hacer lo imposible lo hace él transforma todo hijos que están en drogadicción él viene y los transforma pero tiene que haber una clave el clamar la oración y el perseverar en eso que queremos como como fue la mujer al juez injusto que le clamó y le clamó y le clamó hasta que él hiciera justicia en ella así es que tú también tienes que ser esa mujer que clame que interceda ve y busca los servicios de intercesión ve si hay ayuno ve e incorpórate hasta que veas hecho el milagro en tu hogar en tu casa entonces verás que dios está contigo y su palabra nos 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 respalda donde una de sus promesas dice y yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos hasta el fin del mundo quiere decir que este mundo un día se va a acabar pero él siempre va a estar firme con nosotros y todavía estamos bajo su gracia todavía está la oportunidad de que muchas familias vengan y sean transformadas así es que me gozo en el señor saber cómo él transforma y ver cómo las vidas cambian y de antes como dice la palabra los que sembraron con lágrimas cosecharán con regocijo tú me cambiaste mi lamento en baile y puedes salir danzando esas son las maravillas que hace nuestro dios amén amén esas son las grandes maravillas que ha hecho y las que va a seguir haciendo porque él es fiel y verdadero amén y a la actualidad todos están sirviendo al señor gracias a dios amén ahora hay un buen trato como lo trata su esposo bueno pues cuando no está acostumbrado a que lo traten tan mal y de repente veo un trato de repente se siente uno raro pero se siente uno yo me siento feliz mi esposo me trata con respeto me trata con amor me dice que está orgulloso de mí y eso es son palabras como les vuelvo a decir es no estaba acostumbrada a eso pero ahora me ha acostumbrado porque el señor ha hecho grandes cambios en su vida cuando el señor viene no solamente viene a cambiar una cosa viene a transformar corazones viene a transformar totalmente todo es difícil seguir siendo la misma persona cuando cristo está en la vida de uno ya no es la misma persona como dice la palabra del señor tenemos que orar es lo que nos va a sostener porque de hecho somos humanos que vamos a hacer nos va a doler nos va a si alguien te trata mal te va a doler te vas a sentir por supuesto pero por eso como dice la palabra del señor que tenemos que estar orando que tenemos que estar firmes en la fe firmes en la palabra para que nada de las cosas que sucedan alrededor nuestro pueda apartarnos del señor porque el señor lo dice nada nos podrá separar el amor de dios y usted lo experimentó si nada y a pesar de eso usted siguió esperando en las promesas del señor y dios lo cumplió porque él cumple dice el deseo deléctate en jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón y es lo que ahora podemos nosotros decirle señor que él es real que dios es real que él no duerme las 24 horas del día que él escucha nuestras oraciones nuestro clamor dice que sus ojos mira a los buenos y a los malos o sea no el dios no descuida de sus hijos dios no nos descuida para nada así es que sigamos confiando en el señor sigamos clamándole a él ya sea por un familiar por tu esposo creyéndole a aún por tu vecino también que vengan los pies de cristo porque aquí está las maravillas del señor para todos no solamente para uno sino que para todos aquellos que realmente quieren conocer de esta verdad de estos tesoros que aquellos que quieran tener estos tesoros escondidos porque mientras no no conozcamos de dios y no abramos esta palabra no vamos a conocer esos tesoros que el señor tiene para nosotros como usted lo lo hizo como usted lo recibió verdad esa gran bendición y totalmente el señor cambió su familia y la rescató y nos rescató y es una vida que nunca la imagina porque todos tenemos un pasado todos tenemos una situación y cuando nosotros vemos atrás no para volver sino lo que ha hecho el señor en nuestra vida de cómo nos ha traído de la manito muchas veces como que si fuéramos bebés porque no es como un niño que va aprendiendo y cuando vemos la transformación completa solamente nos queda decir dios es grande y se ha alabado su nombre porque él es perfecto en todo lo que hace así es que voy a leer una la palabra que dice aquí que estábamos nosotros ahorita no estar gozosos en todo tiempo dice la palabra está siempre gozosos y orar sin cesar y da gracias en todo porque esta es la voluntad de dios para con vosotros en cristo jesús y no apagueis al espíritu que está en nosotros al espíritu santo que mora en nosotros entonces hay mucha palabra verdad a través de estos testimonios hay mucha mucha bendición para nuestras vidas así es y acuérdate que quien transforma es cristo es su palabra y si tú estás pasando también por la misma situación permítenos orar por ti si no has venido a los caminos del señor también te pedimos que seas tú si no tienes una iglesia donde visitar donde congregar te invitamos a la nuestra están las puertas abiertas y están nuestros brazos abiertos para recibirte con ese amor que solamente el señor nos ha puesto en nosotros queremos darte la bienvenida y darte un abrazo para cuando nos llegues a visitar así es que ya casi estamos terminando me dio un placer tenerla en el programa y él da que podemos aprender de los testimonios nos edifican sin confort también nuestra fe aumenta más amén al escuchar la la maravillosa obra del señor y bueno damos gracias a todos por sintonizar su programa transformando corazones dios lo bendiga cada una de ustedes sigan pues llamándonos queremos escucharlo orar por ustedes y bueno este si ustedes también tienen testimonio también pueden llamar avisar para que puedan venir está abierta la invitación y bueno damos gracias al señor hermana muchas gracias por venir al programa por testificar y dar a conocer de las maravillas del señor gracias